Música Invitados por el Parque Cultural del Caribe, la Corporación Universitaria Reformada se unió a la celebración de los 199 años de Barranquilla durante el pasado domingo 1 de abril en la Plaza Julio Mario Santo Domingo. La Universidad Reformada estuvo representada por el ensamble de vientos dirigido por el maestro cubano Boisés Márquez. A través de un variado repertorio conectaron al público con ritmos antillanos de la gran cuenca del Caribe, donde los colombianos y en especial los barranquilleros se sintieron muy identificados. La agrupación se encuentra integrada por 23 músicos entre estudiantes y docentes, quienes ofrecieron al son del bolero, danzón y cha-cha-cha temas populares con arreglos musicales del maestro Márquez. Para un cierre con broche de oro que llenó de sabor y color la tarde y los corazones de los asistentes, Diana Flores, directora del programa de músico profesional, interpretó algunos temas que inmortalizaron la voz de la sensacional e inolvidable Celia Cruz. Los invitamos a disfrutar a partes de esta gran celebración musical en Barranquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!